¿Has oído que los perros tienen la habilidad y la capacidad para predecir algunas cosas? ¿Sabes a ciencia cierta de qué se trata? En este video te diremos 5 de las cosas que tu perro sabrá mucho antes de lo que tú piensas. Por si no lo sabías, debo decirte que tu peludo y contento tiene la habilidad de conocer cuando se acerca una tormenta. Esto se debe a que es capaz de percibir el olor metálico que se dispersa en el aire durante la formación de los relámpagos. Tu perro también sabrá con anterioridad la ocurrencia de una catástrofe, como por ejemplo un terremoto, y ante su proximidad tendrá un comportamiento intranquilo y tratará incluso de escaparse de casa. El embarazo provoca en la mujer un cambio hormonal natural que nuestros perros son capaces de detectar muy fácilmente. Es por eso que tu perro sabrá cuando estás embarazada mucho antes que tú. Previamente a que la mujer vaya a dar a luz, el cuerpo de la futura madre también emite olores y señales que indican que el bebé nacerá muy pronto. Es por eso que algunos perros días antes del parto no se separan de su dueña tratando de protegerla. Para tu perro es muy fácil saber si te encuentras triste y abatido o si estás alegre y feliz. Todo ello gracias a que no se cansa de observarte y ya conoce tu comportamiento ante todas estas emociones. Así que es muy probable que cuando estés en tus momentos más tristes, él trate de acercarse a ti para consolarte a su estilo perruno. Tu perro sabe que saldrás de casa mucho antes de lo que tú piensas. Con solo observar sabe cuando estás pensando en salir e incluso si lo llevarás contigo. Algo similar ocurre cuando estás de regreso. Así que cuando estás a poca distancia de casa, tu peludicontento ya tiene la certeza de que pronto estarás junto a él. Y todo gracias a su olfato y a las rutinas. Por último, otra de las cosas que tu perro puede predecir es la muerte. Mucho antes del momento de morir, el organismo sufre cambios químicos y biológicos que nuestros perros son capaces de percibir. Por eso no es extraño que cuando una persona esté a punto de fallecer, su peludicontento no se separe un instante de su lado. Algo le sucederá a su humano favorito y él no está dispuesto a abandonarlo en ese momento. Si te gustó el video dale like y déjanos en un comentario que otro tema te gustaría escuchar. Suscríbete ahora y hazlo feliz. Gracias. 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 Gracias.